Gracias. 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 Desde los socios fundadores hasta el actual equipo os habéis reunido para mostrar que este es un proyecto común. Esta es la fuerza, la energía del Grupo Ingeteam, un grupo internacional con presencia en 22 países. Me recordaban al inicio la inauguración a la que procedimos también en Milwaukee. Avanzado en tecnología, especializado, competitivo y con una alta calidad de servicio al cliente en todo el mundo. Un grupo que apuesta por la innovación, destinando ahí más de un 5,5% de su facturación. Un grupo, como se ha dicho también, arraigado y comprometido con la responsabilidad social corporativa. Hace un mes, dabais a conocer que Ingeteam lidera el proyecto estratégico para la renovación del buque Escuela Orze, que estará plenamente operativo en la primavera del próximo año. Me interesa destacar este proyecto en esta visita a esta planta de convertidores. El primer barco eléctrico diseñado, desarrollado y operado en Euskadi será una realidad. Orze se convertirá en un referente internacional, tanto por la tecnología que integra como por las acciones de formación profesional e investigación que desarrollará en la costa vasca. Este es un claro y práctico ejemplo de la aportación de la industria vasca al desarrollo sostenible, afrontando el cambio climático como un reto y como una oportunidad. Gracias por ofrecer nuevas soluciones para combatir la amenaza del clima o al clima al tiempo que generáis actividad y empleo. Un equilibrio posible y realista. Inversión, innovación, internacionalización. Hoy dais un nuevo paso adelante con esta inversión de 6 millones de euros, como hemos visto también en la pantalla, que os va a permitir mejorar la capacidad productiva y la competitividad en marina, minería, industria, tracción y red eléctrica. Ingetean, nazioarteko talde bat da, oso especializatua. Lehen maillako teknologia duena eta servizuaren kalitatea zaintzen duena. Gaur, beste aurrera pausubat eman duzue eta 6 milioi euroko inbertsioaren bidez, ekoizpena eta lehiakortasuna hobetzen jarraituko duzue. Horiek gira euskal 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 e Acordio ni esker, gure bielburuetan aurrera urratz berriak emateko aukera izango dugu. Alde batetik, hiritarrentzako servizu publikoak areagotu eta hobetuko ditugu. Bestetik, azkunde ekonomikoa sustatzen eta enplegu aukera berriak bultzatzen lagunduko dugu. Arazuen aurrean, Eusko Alderdi Heltzalea, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemosek erakutsi duten ardura eta jarrera eraikitzailea azpimarratu nahi dut. Erabakionek ondorio positibo zuzenak izango ditu Euskal Gizartearen zat eta bide berriak girekitzen ditu Euskadik eta Euskadi askoren artean eraikitzen jarraitzeko. Eusko Euskaletik, baina egitek zuten, un paso más con el anuncio de un acuerdo que permita dotarnos de presupuestos propios para el año 2020. Un acuerdo que nos va a permitir y seguir avanzando tanto en la garantía y mejora de los servicios esenciales a la ciudadanía mediante las políticas públicas, como en la ayuda a la consolidación del crecimiento económico y a la contribución a generar nuevas oportunidades de empleo y de mayor calidad. En tiempos de incertidumbre y de dificultades subrayo la actitud positiva y constructiva del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista de Euskadi y del Carrequín Podemos. Desde una base de realismo, responsabilidad y ambición compartida hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo positivo para la sociedad vasca y que abre nuevas oportunidades a seguir construyendo Euskadi basada en la colaboración. Las instituciones públicas hemos estado cerca y vamos a seguir trabajando juntos para avanzar en la competitividad de nuestra economía. Los momentos de incertidumbre son momentos de sumar fuerzas. En Euskadi contamos con una trayectoria y una visión de futuro para el sector industrial. Lo hemos comprobado en el reciente congreso Vasco Industria 4.0 y lo volveremos a ver mañana en el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación con la mirada en el horizonte 2030. Compartimos el compromiso con la innovación. Euskadi se encuentra por primera vez por encima de los 1.400 millones de euros de inversión en investigación y desarrollo, con una inversión pública anual comprometida por encima del 5%. Compartimos el compromiso con la especialización inteligente, la fabricación avanzada, los nuevos sectores de actividad o la generación y consumo energético más eficiente. Compartimos el objetivo de favorecer la formación especializada, la generación de oportunidades de empleo de mayor calidad y especialmente la incorporación de la mujer a las actividades tecnológicas e industriales. Vamos a seguir trabajando juntos para generar valor y ganar competitividad, afianzar la internacionalización de la empresa vasca y también su arraigo. Al fin y al cabo también nuestras empresas son, sois nuestro país. Innovación, tecnología, inversión, internacionalización, van a seguir siendo las claves para avanzar y crecer. Gracias por dar este paso que refuerza el ecosistema económico vasco. Soriónak ingetean tal de harí eta eskerrikasco, proyecto no en bidez ecosistema económicoa eta indartu itenduzuelako. Suen indarra, gure indarrada. Soriónak eta eskerrikasco. Aplausos. 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 El tráfico es ahí, tiene todos los componentes y ahora ya aquí hay un flujo de montaje. Gracias. Gracias. Gracias.